Hay algunas estructuras alrededor de la caja de carotidos. Dentro de la caja de carotidos tenemos la carotidaria común. Lateral tenemos la vana interna jugular. Posterior tenemos la vagus nerve. Todo esto está dentro de la carotidia. Entonces, dentro de la carotidia tenemos la carotidia común y la jugular vana. Posterior tenemos la vagus nerve. Lateral tenemos la jugular vana y medial tenemos la carotidia. Outside de la carotidia tenemos la muscula laterales. Y después de la carotidia tenemos la cadena simpatética. Medial, hacia la carotidia. Pero, fuera de la carotidia es la capitis muscula de la cabeza. Entonces, dentro de la carotidia tenemos la carotidia común, la jugular vana y la vagus nerve. La vagus nerve es posterior a la jugular vana y la carotidia arteria. Y también posterior a estos veselos es la simpatética, pero la simpatética es fuera de la carotidia. Y lateral a la carotidia común carotidia arteria es la caja de carotidia. Y lateral a la carotidia común carotidia arteria, pero dentro de la carotidia es la jugular vana. Y el pein 1.